Ya intentándolo, ya se le ve sentado, ya se le ve depender en parte de estricto y ahí va caminando Al campeón de campeones ahorita, todo listo, puerta, ahí estamos viendo, vaya maroma La que se avienta, tenga cuidado, este ejemplar que todavía sale con energía reparando, gracias a Dios